Ingresó un frente frío. Así que te gusta el calor. A ti no hagaso. Detesto todo lo que conlleva el verano. Aborrezco los mosquitos sudar como una cerda y la arena en el culo de la playa. Sí, pero con este frío no podéis salir a ningún lado. Te cagáis congelando, buen loco. Lo prefiero antes que cagarme de calor con 40 grados. No me afecta el frío. De hecho, lo disfruto mucho. ¿Me ha sido un favor entonces? Sí, ¿qué necesitas? Que me compré unos cigarros nomás. Será un placer. ¡Qué frío! Yo siento el grito. No. 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 No.